La doctora Claudia Sheinbaum abrió la mañanera con la propuesta al registro de la elección judicial 20-25. Dice que fue todo un éxito, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y en voz de Arturo Saldívar, coordinador general de política y gobierno, que agradeció a las 18.447 personas que se registraron en el micrositio del Poder Ejecutivo para participar en la elección de personas juzgadoras en el próximo año. A ver, todavía no se conecta Sosimo, pero cuando se conecte públicamente le voy a dar la razón, porque tanto él como Agustín Ambriz, nuestro director editorial de Casas de Luces del Siglo, dijeron que sí se iba a detonar este tema de los registros, y sí, es un hecho, se disparó, sí se disparó el tema de los registros, mi querido Sergio, 18.447 personas. Ahora sí que los aguereros del desastre y los que estaban pensando que eso iba a ser un fracaso, le salió el tiro por la culata. ¡Ay, cómo tenía ganas de decir esta frase! Y así fue, y la propia Claudia Sheinbaum lo dijo en la conferencia, dijo, para todos aquellos que no creían y que auguraban un fracaso, otra vez se equivocaron. Y efectivamente nuestros compañeros Agustín Ambriz y Sosimo Camacho, pues sabían cositas que nosotros no sabíamos seguramente de que se iban a disparar los registros, y ahí está, al final del día, se cerró ayer el domingo el registro para todos los interesados en la elección judicial para participar el próximo año. Sí, pues más de 18.000 personas. Realmente se le notaba contenta a la doctora con estas cifras, y también al propio Arturo Saldívar, quien fue quien presentó todos los datos, y pues sí, se superaron todas las expectativas al final. Agradeció el nombre del comité a la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo por la distinción del nombramiento, sino por el apoyo brindado en el proceso. También agradeció a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Pues hubo muchas personas involucradas, mi querido Sergio, ahí, en ese tema. Yo tengo que reconocer, y tenemos que reconocer, fíjate. Más bien, yo tengo que decirlo, y tenemos que reconocer. Eso es el orden correcto. Que arrancó lento, Sergio, arrancó. Yo era un escéptico, eh, te lo digo honestamente. Yo no digo que la reforma al Poder Judicial no fuera a funcionar, pues para nada. Yo estoy a favor de la reforma judicial, pero por supuesto que estoy a favor. El tema es que yo la vi lenta, pues, mi Serge. Como que no se inscribían, como que no más, ¿no? No había difusión, habíamos muchos creadores de contenido. Aquí en Nuestra Casa Luces del Siglo daba mucha información de esto, pero como que yo sentía que no avanzaba a hacer, no sé. Ese fue mi sentir, pues, en un... No, no, también de acuerdo a esa sensación daba de que no jalaba la convocatoria para la inscripción de abogadas y abogados en el país. Se insistía en diversos momentos en las mañaneras de hacer este llamado para que se registraran y pudieran participar en la elección. Y así estaba hasta la semana pasada, hasta la mitad de la semana pasada, estaba muy lento el registro. Y en los últimos días se fue completamente para arriba. Desconozco la razón de por qué fue esto. No sé si aplicaron la mexicaniña, ¿no? De dejar todo para el final. Pero sí, al final fueron más de 18 mil registros. Hay más de 6 mil mujeres registradas, que también era un tema que decían que había muy pocas mujeres postulándose para participar en esta elección histórica que va a ser el próximo año, el 1 de junio, también ya confirmado que se queda la fecha como 1 de junio de 2025.